Ya. El sábado pasado se llevó a cabo el reinado de nuestra escuela Rafael Herrera Mistín y Mr. Rafael Herrera 2015, coordinado por el movimiento cultural Leonel Rugama de la Juventud Sandinista 19 de Julio, compañero Alex Pérez y compañera Karina Pérez, y el apoyo de la Federación de Estudiantes de Secundaria, FES de Centro y FES Municipal, lo cual quedó como reina la señorita María José Vargas, cuarto año, que pase. ¡Gracias! 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 siempre es a Juan Joche y a los que conforman parte de él y a todos los que votaron por mí, gracias a sus comentarios negativos me hicieron más fuertes, gracias como princesa quedó la señorita y maravilloso bando quinto año buenas tardes docente y compañero presente les quiero agradecer mucho por el apoyo porque mis compañeros fueron la principal causa de que saliera todo bien a mis familiares y la verdad muchísimas gracias porque sin ustedes no hubiera podido la verdad, muchas gracias mi simpatía quedó la señorita Heison Delgado, séptimo grado en los varones el nuevo mistigo el nuevo rey 2015 de nuestro centro educativo Rafael Herrera el joven Dervin José López Vázquez cuarto año muy buenas tardes personal de usted y compañero de clase en esta tarde le voy a agradecer y me siento orgulloso de estar representando rey mister Rafaela 2015-2016 y le doy las gracias si no es mercado chavalos cálmense el príncipe del 2015 en nuestro centro educativo es el joven Yader Chávez representando primaria sexto grado y el señor de tercer lugar quedó en mi simpatía el joven Eliezer José Ruiz López cuarto año ¿qué pasa Eliezer? les mata la nervia Eliezer entonces ellos son Miss y Mister Rafael Herrera 2015 en nuestro centro educativo Rafael Herrera los cuales le pido un fuerte aplauso a ellos esta actividad organizada por la Federación de Estudiantes Secundarias Movimiento Cultural y el de Rugama el próximo año esperamos que sea mucho mejor el próximo año con el apoyo de todos esperamos que nuestra fiesta sea acá la fiesta que estaba perdida en los años anteriores el próximo año si Dios quiere la vamos a recuperar que viva la fe que viva la juventud sandinita 19 de julio gracias